La OCDE ha definido que todos los países, a muchos de los países de Europa van a entrar en recesión y salva uno, salva España. Entonces, por eso no entiendo, porque él mismo citaba a la OCDE y es la OCDE la que precisamente dice que España todavía va a crecer y eso evidentemente mucho menos, evidentemente la situación es bastante terrible. Pero también, cuando Eurico dice esto de, digamos, del cumplimiento de las subvenciones y de los millones europeos, recordemos también las autonomías. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues igual, el 40% ejecutado, el 60% perdido. Quiere decir que aquí hay una corresponsabilidad. De la misma manera que el Estado no ha sido capaz de ejecutar muchísimo más, las comunidades autónomas también tienen un déficit. Pero estamos... Cada vez que la izquierda gestiona mal, la pública es de ti. Ninguna alusión. Es el reparto social de la OCDE. Pero si el dinero lo está manejando Moncloa directamente, pero si las autonomías, las que tiene el dinero pasar... Vamos a ver, es que como esto me lo sé, es que resulta que las comunidades autónomas no han podido elegir los proyectos que iban a recibir los fondos europeos. Les han venido impuestos desde el gobierno y a lo mejor resulta que son proyectos que no interesan para nada. Es que esa es la realidad. Lo que no vale es lo de siempre. Gestiona mal la izquierda, socializamos la culpa. No, no, la culpa no es. A ver, pero es que no podemos tener autonomía para unas cosas y no para todo. Pues es verdad que las comunidades tienen una corresponsabilidad. Yo lo que no voy a hacer es el partidismo este de no, los míos lo hacen bien y los otros mal. Digo que me parece mal cuando desde el gobierno no son capaces de gestionarlo y me parece mal cuando la parte que las comunidades autónomas le corresponden no lo hacen. O sea, el Madrid se está gestionando mal. ¿El qué? Eso es el recurso. Las ayudas europeas, por supuesto, se están gestionando mal. Es que Madrid no puede elegir los proyectos. Pero yo lo que no tengo es el filtro partidista que tengo que defender a los míos. Yo lo que quiero es que los españoles les vaya lo mejor posible, más allá de las siglas a las que tengan. Entonces lo que quiero es que se gestione bien. Y por eso no tengo un filtro para decir, estos son unos presupuestos malos porque son de la ETA comunista, bolivariana, fascista, terrorista. No, porque yo me quito ese filtro de odio, lo dejo aquí y digo, vamos a ver, ¿esto va a ayudar a la gente esta redistribución que es un rescate social? Pues hombre, ojalá hubiéramos...